Bueno, con el siguiente tip les voy a mostrar cómo activar el reconocimiento de sonido. Completamente distinto al reconocimiento de voz. Reconocimiento de sonido puede permitir nosotros, permite que el celular nos genere una notificación cuando escuche un sonido en particular. Por ejemplo, estamos muy ocupados, pero estamos pendientes del celular. Inmediatamente vamos a recibir esa notificación. Primero que todo, hay que activarlo. Así que vamos aquí por configuración y vamos a ingresar a la opción de accesibilidad. Ingresamos aquí por accesibilidad y luego buscamos la opción que dice reconocimiento de sonidos. Por defecto, el teléfono lo viene o lo trae desactivado. Si ingresamos aquí por sonidos, simplemente es activar el que nosotros queramos. Por ejemplo, el sonido de un perro, un gato, la sirena, el fuego, el llanto de un bebé. Simplemente es activar el que nosotros queramos. En esta ocasión, por ejemplo, por defecto, ya quedó activado, que era básicamente eso trataba el video. Pero además de eso, es muy interesante ponerlo aquí en el centro de control para poder configurar lo que nosotros queramos. Así que luego, ahora nos devolvemos y vamos a la opción de centro de control y bajamos y metemos aquí reconocimiento de sonido. Listo, estando aquí en el centro de control, dejamos presionado y simplemente activamos el que nosotros queramos. Por ejemplo, bebé llorando. Listo, ingresamos aquí por configuración. Vemos de que efectivamente bebé llorando quedó activado y cuando el teléfono básicamente escuche el sonido de un bebé llorando, nos va a generar una notificación y nosotros sabremos de que hay un bebé llorando cercano al teléfono como tal. Así que denle like, denle un mega like y suscríbanse al canal si no lo sabíamos. ¡Gracias! ¡Gracias!